La novela Vuelo de Cuervos del escritor Eric Blandón se publicó en Nicaragua en 1997 bajo el sello del Centro Nicaragüense de Escritores. La novela es un texto de ficción que se inspira en hechos históricos que ocurrieron durante la revolución en los años 80, como fue la reubicación forzosa de los misquitos desde el río Coco hasta los asentamientos de Tazbaprí, en el Atlántico Norte, y algunos lectores nicaragüenses la leyeron como una crítica o una burla al poder desde adentro de la revolución o como la pérdida de la inocencia de los militantes sandinistas frente al ejercicio del poder. Pero la novela es además un texto literario que trasciende a Nicaragua y tiene un valor universal, y esto es lo que ha reconocido la prestigiosa editorial Alfaguara al publicar una nueva edición, 20 años después, para ponerla a disposición de todo el público hispanohablante en América Latina, España y Estados Unidos. Hace dos semanas en el encuentro Centroamérica Cuenta tuvimos el honor de participar en la presentación y el relanzamiento de Vuelo de Cuervos, y esta noche nos acompaña su autor, el escritor matagalpino, novelista, poeta, investigador y profesor universitario Eric Blandón. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué significa para vos como autor el hecho de que Alfaguara haya decidido publicar esta novela 20 años después? ¿Cómo se leyó entonces en el 97 y cómo esperas que se lea ahora? Bueno, en primer lugar yo creo que como escritor para mí es halagador obtener un reconocimiento que un libro que escribí 20 años después siga teniendo vigencia literaria. Ese es el objetivo de un texto literario que sobreviva al tiempo. Y entonces al recibir la noticia de que Alfaguara la iba a publicar para mí fue muy importante como autor literario. Porque al principio, como bien dijiste, la novela fue leída en Nicaragua y en Centroamérica como una denuncia política. Y esto no dejó de crearme algunos problemas. Por ejemplo, perdí en algunos concursos, por ejemplo en el de Casa de las Américas, me eliminaron por la crítica a la revolución. Luego en un concurso que convocaba Educa en Costa Rica, igual el jurado consideró que la novela que la novela era muy buena desde el punto de vista literario, pero que era despiadada políticamente. Ahora, ¿cómo se sitúa la novela frente a la historia? Está claro que esto no es un testimonio, que tampoco es un ensayo, es ficción, pero habla sobre hechos que ocurrieron en los años 80 como fue la reubicación forzosa en los Miquitos. Bueno, yo creo que, quiero explicar claramente que es una ficción centrada en el hecho de la evacuación de los Miquitos, pero que ninguno de los acontecimientos corresponde, o la mayoría de los acontecimientos corresponde exactamente al evento, sino que lo que hice fue crear un microcosmo en la costa caribe en la que convergen diferentes factores políticos, diferentes operadores del poder que se concentran ahí para este evento militar y lo que me sirve es demostrar que a esa altura ya el proyecto revolucionario se había convertido, se había burocratizado, había abandonado su frescura y lo que había sido, como dicen algunos autores, una manada se había convertido en un ejército partidario. Entonces ahí el hecho es utilizado como un microcosmo para exponer y debatir todos los valores que habían entrado en absoluta crisis. Yo leí la novela de nuevo hace unas semanas y tengo que decirte que me gustó más que la primera vez que lo hice hace 20 años, me reí mucho, disfruté mejor de su lenguaje literario y me sentí un poco más liberado de esa tendencia que tenemos los lectores nicaragüenses que vivimos esa época de tratar de cotejar o de comparar los personajes literarios con algunos personajes de la vida real. Pero ¿puede escapar el lector nicaragüense a esa tentación? Yo creo que si el lector nicaragüense es un lector joven no tiene ese reto, esa morbosidad de querer identificar a cada personaje con algún sujeto histórico, porque realmente ninguno de los personajes de la novela representa exactamente a alguno de los protagonistas de la historia de la revolución, sino que me parece que ahí hay una serie de elementos o de rasgos que eran comunes a muchas personas que estaban en el poder y que yo los utilicé para construir mis propios personajes, personajes absolutamente de ficción. La editora de Alfaguara para Centroamérica decía que una de las cosas que más le habían causado sorpresa de esta novela era la manera en cómo construiste a los personajes y los nombres tan sugerentes que tienen. Hay uno que se llama Artero, otro se llama Afrodicio, Narciso Pavón, Nabucodonosor. Hay muchas mujeres también, personajes en la novela. Juana de Arco, Apolonia, Virgenza Fierro, Inés del Monte. ¿Cómo los construiste? Bueno, a partir, como te decía, de rasgos de diferentes personajes o algunos sí son más identificables. Por ejemplo, María del Carmen de Ola, la directora de Alfaguara para Centroamérica, lo que señalaba, por ejemplo, que le había llamado mucho la atención el personaje de Apolonia y es que en la novela creo que el personaje más sólido o más fuerte es una mujer. Y en ese sentido yo estaba tratando de demostrar en la novela cómo también había habido un desplazamiento del liderazgo histórico del FSLN, de la revolución, principalmente de aquellas que habían sido mujeres y que habían estado al frente del movimiento revolucionario que llevó a 1979. Entonces Apolonia me parecía que representaba a una serie de figuras de la historia de la revolución que fueron desplazadas totalmente. Y entonces ahí en la novela aparece como una de las figuras más fuertes, contrapuesta a otra figura oportunista que se vale de cualquier subterfugio para hacerse con el poder e imponerse sobre el resto del liderazgo. ¿Y los personajes masculinos? Esos que tienen nombres como Artero, Nabucodonosor? Bueno, a mí lo que me tenía más impresionado realmente, y esto fue algo que lo viví directamente en la costa caribe durante ese evento militar del que hablábamos, la evacuación, fue la descomposición de muchos compañeros que yo había conocido desde el principio de los 70, que se habían endiosado, simplemente porque tenían un rango y desconocían incluso su pasado histórico, su pasado familiar, y estaban ensobervecidos. Y esa soberbia los llevó incluso a perder el contacto con la realidad por una serie de atributos recién adquiridos que más o menos afrodicio, una persona que está más preocupada por el sexo que por otras cosas, y Nabucodonosor, una persona que tiene tendencia a ver todo desde una perspectiva militar con una visión que yo llamaba napoleónica en aquel momento. Entonces me parecía que esas caracterizaciones que podrían correr el riesgo de ser arquetípicas, demostraban un poco las debilidades que llevaron a poco a poco al colapso del proyecto revolucionario, porque yo pienso que ya hacia 1982, esa frescura de lo que fue un movimiento de rebeldes se convirtió en una institución burocrática, que es el riesgo que corren todas las revoluciones según Camus. Pero la novela no es un análisis de la revolución, es un recorrido literario, es un coro, están todos estos personajes que están interactuando, no hay un eje único, son muchos personajes, algunos son más críticos, otros forman parte de lo que en algún momento de la novela se lee como una farsa, como un carnaval. Bueno, es que la novela realmente está construida en clave de farsa y sigue la estructura de un carnaval, pero lo que en ella se dirime, se debate, son una serie de valores universales, como por ejemplo la lealtad a los principios, la fidelidad a tu fuero interior, es decir, la hipocresía, la mentira, la verdad, el amor, el odio, la desconfianza, que son valores que están a través de toda la historia de la literatura, desde los comienzos de la historia de la humanidad hasta el día de hoy y que yo creía que los podía poner en acción en un escenario como era el de un carnaval donde entran diferentes sectores, diferentes grupos sin ningún régimen, sin ninguna policía, sino que ahí se expresa, pues por ejemplo, el carnaval es el lugar para reírse del rey, del monarca, del jerarca y hay como, es el lugar más democrático que existe. Hablamos un poco del lenguaje de la novela, que hay guiños a la cultura popular de los años 80, pero también al lenguaje regional, el mundo del Caribe, creol, misquito, y la novela transcurre también a lo largo, con mucha música. Bueno, ese era uno de los principales retos y por eso una de las grandes satisfacciones es que 20 años después la novela sigue siendo leída, comprendida y entendida no solo en Nicaragua por las generaciones de los que vivimos la década de los 80, sino por cualquier joven. Y en América Latina y en España y en Europa el lenguaje ha sido fácilmente comprensible. Y lo que trató también entonces es de hablar de cosas muy serias, muy profundas, en un lenguaje cotidiano no insuflado y no académico, y utilizando las variantes regionales. Por ejemplo, ahí se exponen monumentos de la cultura popular nicaragüense como el Dogú o Hualagayo de los Garífona, las tradiciones misquitas, las tradiciones de los Masayas, los Aguisotes, la tradición de la vinculación a la tierra de los indígenas Matagalpa y Chontales. En fin, trataba de representar el universo multietnico y multicultural que es el proyecto Nicaragua como nación. Que se distancia de la idea de que todos los nicaragüenses somos una especie de réplica o referencia basada en el huehuense. Claro, porque entonces yo estaba discutiendo ahí que cómo era posible que el huehuense representara o pudiera ser entendido, por ejemplo, por los misquitos que no son de origen náhuatl, hispano, o de los afrodescendientes. Pero lo que sí me parecía era que lo que más compartíamos los nicaragüenses en común, más que esas procesiones, esas tradiciones, esas fiestas típicas del Pacífico o las propias del Caribe, eran las comidas. Entonces, a través de las comidas, en un festival de comida, que no fue un invento mío, fue un hecho real, que durante la Revolución se pusieron sobre la mesa todos los platos de la comida nacional, te acordás, en aquellas ferias del maíz que se organizaban. Entonces, ahí se discurre sobre la diferente, sobre la múltiple cultura culinaria nicaragüense. ¿Cómo lees vos la novela hoy, 20 años después, cuando uno en esas páginas se habla, por ejemplo, de la Torre Trump en Nueva York, y hoy Trump es como el centro del universo, no solo de los Estados Unidos? ¿O en Nicaragua aparece el poder femenino, el poder político, representado en Virgenza Fierro, que es uno de los personajes de esta novela? ¿O los problemas de los misquitos, que siguen prevaleciendo en la sociedad nicaragüense? Bueno, yo creo que, de alguna manera, si tiene un acierto en la novela, es que estaba, hace 20 años, señalando el germen o el génesis de una anormalidad que se veía venir, que se estaba construyendo, y que al final de la novela queda demostrado de que hay una enorme separación entre el discurso del liderazgo y las aspiraciones populares. Es decir, ahí podemos ver que al final el liderazgo queda congelado, flotando, bailando en el aire su propia música, su propia canción, mientras el pueblo ha hecho su éxodo, y ahí lo represento de una manera mítica, porque los misquitos retornan a su propia cultura, no compran el discurso modernizador que les quiere vender el liderazgo revolucionario, y eso se está viendo todavía hoy, por ejemplo, con el caso de los misquitos, en la invasión de sus tierras, de los colonos, lo cual es una manera de violentar a esa cultura. ¿Y Donald Trump era una referencia cultural de la época, cuando escribiste la novela? Sí, era una referencia cultural por varias razones. Uno, porque yo estaba en Estados Unidos, y él tenía el programa The Apprentice, creo que sí. El Apprentice, sí. Sí, y entonces se le veía a diario, pero es que Donald Trump era como una referencia del mundo de la farándula, y como en la novela también concurren todo el mundo de la farándula de Hollywood, de New York City, o de otras, o de infinidad de artistas, pues entonces ellos necesariamente estaban en referencia. Y como siempre venía gente a vender las mayores ilusiones, había gente que decía que iba a conseguir dinero con Donald Trump para hacer cualquier proyecto, lo cual era una fantasía. Hay una advertencia al final de la novela, una especie de epígrafe, en el que el autor advierte que esta novela puede ser causa de enojos para algunos, de enojo, y que otros la podrán leer como una enseñanza o como un deleite. ¿Alguien se ha enojado por esta novela? Muchísimas personas se sintieron aludidas, se sintieron, digamos, directamente atacadas, atacadas u otros sintieron que yo estaba cometiendo una traición a mí mismo porque estaba corriendo la cortina de algo que no se quería ver, ¿me entendiste? O sea, el backstage del, ¿cómo se dice? Transbastidores, el transbastidor del escenario que todo el mundo miraba como yo lo estaba corriendo y poniendo al desnudo la realidad de lo que pasaba. Entonces mucha gente, sobre todo, algo que ahí dice que es bien interesante en la novela aparece las bases cavernarias de la revolución, que son aquellos que viven agradecidos con los líderes que les dan limosna. Y esto es algo que no lo inventé yo, esto lo dijo Carlos Fonseca. En los escritos de 1976 que tenía que tener cuidado la revolución porque dentro de ella misma iban a surgir dirigentes conservadores que estimulaban a las bases cavernarias, que eran esa gente que vivían de la gratitud y la obediencia a los líderes sin pensar que ese no era el... Pero más allá de los que se enojan, supongo que hay más lectores que la leen por deleite. Bueno, yo creo que esa fue otra de las cosas porque aquí en Nicaragua, si bien es cierto que se vendió, se agotó, la novela tuvo una gran repercusión muy importante afuera en el mundo de la academia porque ponía sobre la mesa la discusión del proyecto intercultural, la interculturalidad y ha sido vista desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de las minorías sexuales, de las minorías étnicas o simplemente como puede tener una lectura, un documento histórico que toda novela lo puede ser pero también un lugar para entretenerse, aunque algunos críticos han dicho que es muy difícil encontrar deleite en tanta tragedia como la que al final uno encuentra ahí. Vuelo de Cuervos está disponible en las librerías de Managua, ya, esta edición de Alfaguara. Sí, la edición de Alfaguara está siendo distribuida por Ispamer en Nicaragua y en el resto del mundo por Alfaguara. Gracias Eric, suerte con los lectores. Gracias a vos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.